Bien jugado, muy bien, muy tranquila, está bien, ya nos hemos metido en el juego más largo del partido. Tiene miedo, si es un problema, ¿sabes? Le va a caer todo su esquema de juego. Claro, ella tiene que, por ron y cuenta nueva en el segundo set y pegar más fuerte. Sabine corre muy bien, me ha gustado mucho Sabine como corre dentro de la pista. Sí, se desplaza maravillosamente en la pista. Muy bien, se mueve muy bien. Una ardilla. Fíjate que cómoda llega además. Punto juego y set para Sabine Hatt, el primero, por seis juegos a dos después de 38 minutos. He jugado con Chico aquí. Además con Chico está tomando confianza. Ahora cuando le entra al primer servicio se va a la red y está resolviendo como ahora lo ha hecho con esa volea. ¡Gracias! 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 Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que está centrado ahora. 40-0. 40-0. En tercera ronda Sabine Hatt, ante Alexia Fousset, la jugadora francesa, ganó 6-1 en el tercero. Está jugando muy dentro de la pista, la alemana. Está peleando, está luchando y está corriendo mucho. Punto directo de servicio, 30-15. Siguiente. Bueno, a derecha ahí la telehack. Tiene otra vez dentro. Sí, juego, un juego a cero para Conchita Martínez en el tercero. ¿Quién está? Sí, juguales, una de los disparos, sentí que se gruega aquí afuera. Sí, señora. Sí, ha ido a buscar la línea, ha ido a buscar la línea de fondo y ha pegado. Sí, es cierto. Cuatro veces aquí de Sabin. Está defendiendo Conchita. Qué bien, qué bien, qué bien. Dos juegos a uno, todavía la ventaja para Conchita en este tercero. Ya les decíamos que esto iba a ser un partido duro y los dos jugadores están cumpliendo al menos con ese pronóstico. Esperemos que también cumplan con el otro, el que daba por vencedor a Conchita. Muy profundo ese resto de Conchita. Ahora sí, Conchita. Juego, tres juegos a uno. Y vamos a ver, Andrés, si lo que... Sabin. Sí, vamos a ver si Conchita aquí puede amarrar su servicio. Lo más importante es que pudiera ganar los dos primeros puntos y poniéndose 30 a 0, entonces ya tendría el juego muy bien encarrilado. Este es importante, este primer punto, que lo gane la jugadora española. Sí, muy bien, muy bien. Un buen regreso a Conchita. No se lo esperaba de un poquito. Se la sacó de la pista. Se la sacó de la pista. 15 a 30. Golpe sólido con la volea de derecha arriba. Había sido un poquitín corto el globo. Y ha sido muy bueno el remate de Sabin Hack. Ahora se anima a sí misma después de ese magnífico resto. Buen tiro. No lo esperaba Sabin Hack. Lo ha tirado muy bien, con mucha decisión. Está luchando bien ahora Conchita. Se ha metido muy bien en la pista de Sabin Hack. Suya es la ventaja. Si le pega dos o tres golpes bueno y la saca de la pista, va a tener problemas la jugadora española. Buenas gracias. Señor, esto es lo que te decía. A ver si hace dos o tres minutos es bueno. Qué lástima porque era buenísima la derecha que había colocado Conchita. y se le ha quedado en la misma cinta de la red. Qué pena. Buena derecha. La paralela ahora o el contrapié como he elegido. Casi eh. Ahora sí Conchita. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Cinco juegos a dos para Conchita Martínez. Puede ser el más importante. En el día de hoy, en la central, Sampras y Courier. Vamos a ver este juego importante y la reacción, cómo se tiene en la pista Sabin Hack después del juego anterior. No ha empezado nada mal. Bueno, ha tirado una buena derecha. Ángel le ha tirado una buena derecha y luego está ahí rápidamente. Alcanzó el año pasado en Wimbledon la jugadora de Monzón. Buena derecha, quince a treinta. Son clavadas, Luis. Ha recuperado la sonrisa. Absolutamente el contrapié a la alemana. Muy silencio. Bueno, el pase in. Quince a cuarenta. Dos puntos repartidos para Conchita Martínez. Vamos a ver, Andrés. Porque puede romperse por fin este gafe. Messi. Que te seguía Conchita. Por favor, para romperlo. Vamos. Sí, se rompió el maleficio. Conchita Martínez en semifinales de la edición de 1994 de Roland Garros. Dos seis, seis cero y seis dos. Que colocan a la jugadora ostense en la penúltima ronda de este torneo más importante de cuanto se celebran sobre tierra batida. Y con esta imagen, la de una Conchita Martínez por fin victoriosa en la ronda de cuartos de final. Vamos a poner aquí el punto y seguido. Puesto que volveremos a estar con todos ustedes al término del ciclismo. Ahora nos vamos a marchar a esa Vuelta Ciclista Asturias y luego estaremos otra vez aquí en esta pista central A entonces con el cuarto de final masculino entre... Por favor, nos vamos. Uneyy actualmente te lo hacía también mis traje la Vuelta, que esto me debe cerrar a mayor fuerza la vida, Unless también se te lo sale.